Si la luna supiera hablar Te diría cuántas veces te he soñado Cuántas veces te he mirado en esa luna Cuántos sueños se han forjado bajo esa luna Si la luna fuera sincera Te diría que como yo no hay quien te quiera Que su luz me iluminó cada primavera Y la flor de un gran amor por vez primera Si la luna fuera lunera Andaluza en alegría siempre estuviera Bailaría junto a mí siempre a mi vera Cantaría cuando yo ya no pudiera Si la luna me escuchara Oiría las canciones que hice para ella Sentiría las pasiones que ella ha inspirado A poetas y cantantes de este mar y del otro lado Pero la luna no habla Y la luna no es sincera Tampoco escucha la luna Tampoco baila la luna Tampoco canta la luna Si la luna supiera hablar Si la luna fuera sincera Si la luna fuera lunera Andaluza en alegría siempre Pero la luna no habla Pero la luna no habla Y la luna no es sincera Tampoco escucha la luna Tampoco baila la luna Tampoco canta la luna Pero su luz es así que trae Mucha fortuna ¡Suscríbete al canal!